Muy buenos días jugadores, que alegría por saludarles, les informamos que transmitimos hasta este momento por problemas en nuestro cierre de ventas. Que alegría poder saludarles hoy sábado 26 de septiembre del año 2020 cuando el reloj ya marca las 11 y 11 minutos de la mañana. Damos inicio conociendo a los tres ganadores de Pega 3. Así que suerte jugadores porque conocemos el primer número ganador. Este es el 13, el segundo número suerte. Este es el 94, tercer número ganador, atentos. Este es el 61. Reitero con mucho gusto los tres ganadores, 13, 94 y 61. Continuamos la diversión de nuestro sorteo, multiplicando tu dinero 4 mil veces de inversión con premiados y mil veces con premios. Jugadores no olviden escoger sus partidos favoritos o hacer suerte y así de fácil comenzar a ganar muchísimo dinero. Con apostemos, vos decidís. Suerte porque conocemos el primer número ganador en el dígito. Cuatro, segundo dígito suerte. Cinco, primer número 45. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito. Cinco, segundo dígito suerte. Cinco, segundo número ganador, 55. Reitero con mucho gusto los dos números ganadores, 45 y 55. Señores, ha llegado el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Agradecemos la presencia de nuestro auditor que está para constatar cada uno de nuestros procesos. Suerte porque conocemos el primer dígito afortunado. Ocho, segundo dígito suerte. Nueve, número ganador para la diaria, 89, con su símbolo de señores búho. Otros números que le relacionan son el 88 y el 10. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la frente, su carta astrológica, Aries. Mucha suerte, jugador, si usted invirtió para Mazuno. Y este es el uno. Número ganador para la diaria, 89, con su símbolo de sueños búho. Y para Mazuno, 89 más uno. Muchas felicidades. Jugadores, espero que han sido muchos los afortunados ganando en este día. Les recuerdo que Loto les da dos oportunidades más de ganar en el sorteo de las 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche. Loto te da vida y tu suerte lo sabe. ¡Suscríbete al canal!